Les contamos también que cinco nuevas víctimas mortales se registraron durante las últimas horas tras la ingesta de alcohol adulterado en distintos barrios del Distrito Nacional. Las autoridades calculan la muerte de otras 121 personas y decenas de afectados, principalmente con problemas de la visión. Especialistas explican el porqué de estas consecuencias. Anobi Delgado continúa con el tema y está en directo. Adelante Anobi, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. La más reciente muerte tras la ingesta de alcohol se registró este martes en el sector Santa Bárbara del Distrito Nacional. Se trata de Julio Santos González, de 59 años. Hace un tiempo, dice su esposa, decidió abandonar el cleren para consumir otro alcohol, el que presumiblemente le quitó la vida con tan solo tres tragos. Me dice, negra, yo voy a dejar de beber, yo no me voy a tomar ese romo, échalo en el agua. Otras víctimas fueron Ramona García, de 51 años, en Huachupita, y Víctor Manuel Tejeda, de 67, en Villajuana. Sus familiares dicen estaban cansados de advertirles del riesgo de la ingesta de alcohol. Aguantó el dolor, vomitando. Llamamos 9-11 ahí. Los otros fallecidos son Elías de la Cruz y Carlos Francisco, ambos del Distrito Nacional. Ya suman 124 las muertes. Un tanto, un trabajador, buenos años, para que echar el colo, que tenía ya jodón, ya, el día a tiempo, cara todo el día. Al menos seis pacientes reciben atenciones médicas en distintos centros de salud, algunos con dificultad visual. La especialista en emergencias y desastre, la doctora Elsa Moreno Colón, y el oftalmólogo Wilfredo Rivera se refieren sobre el particular. El metanol se ingirió, provocó sus metabolitos tóxicos en hígado, y estos empiezan a circular por toda la sangre hasta llegar a lo que es el nervio óptico y la retina. Y ahí es donde el paciente empieza a presentar la visión borrosa, la ceguera, y ya posterior a esto, preséntanse a los rea y convulsiones. Las opciones actuales de tratamiento incluyen terapia con antídotos como el alcohol etílico, así como la hemodiálisis para la eliminación de los compuestos tóxicos. Mientras, las autoridades informaron que continúan con el decomiso de fábricas clandestinas de alcohol y con el apresamiento y sometimiento de supuestos responsables. Tal es el caso de una señora conocida como La Rubia, de 55 años, a quien la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso dos meses de prisión como medida de coerción. Con esta suman 10 las personas en manos de la justicia. Retorno contigo al set de noticias, Telemicro. Muchísimas gracias, Sandra.